Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo, bien, que a partir de ahora, bien, les voy a dictar las clases virtuales, bien, y se las voy a mandar al WhatsApp, al WhatsApp del grupo, ya, que ustedes están inscritos y ahí van a poder visualizar los videos que les estamos enviando, bien, estas clases de cómputo y el que habla, bien, estamos enviándolas correspondientes a la casa del adulto mayor, del lince, ya, correspondiente a ello y nosotros somos un taller virtual, ¿no?, que estamos dando clases de cómputo e informática. En esta oportunidad estamos viendo el tema del Word, ya, y vamos a ver crear textos, crear textos, bien, para poder crear textos en Word, lo que tenemos que hacer, ya, es, hay una función para crear textos en Word, una función, una función que generalmente nos enseña, pero para practicar y para que ustedes puedan practicar en, 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 en su máquina, lo pueden hacer, ya, ya, ¿qué tienen que hacer? Miren, miren, esta es la función que ustedes tienen que realizar, ya, ponen el igual, ya, la palabra RANT, la palabra RANT, abren paréntesis, fíjense lo que estoy haciendo, ah, van a tener dos números, ya, separados por una coma, dos números separados por una coma, van a escribir. El primer número señala la cantidad de párrafos, yo le voy a poner un solo párrafo, ya, una coma, y el segundo número le voy a poner cuántos, eh, cuántos renglones quiero, ya, cuántos, cuántos renglones quiero que tenga el párrafo, ya, le voy a poner dos, ya, y le voy a cerrar el paréntesis, y le voy a cerrar el paréntesis. Cuando yo apriete ENTER del teclado, ya no va a importar mucho qué cosa es lo que diga, pero va a crear texto para que ustedes puedan practicar, va a crear texto para que ustedes puedan practicar. Entonces, para que tú puedas crear un texto, como lo que estoy haciendo, tienes que entrar al Word, entras a la página de Word, a la página en blanco, como estamos viendo, ya, y vas a escribir ahí, igual, el signo igual, la palabra RANT, abres paréntesis, el primer número te indica la cantidad de párrafos, y el segundo número te indica la cantidad de renglones que quieres que lleve cada párrafo, ya, en este caso, es un párrafo, ya, y ese párrafo va a llevar dos renglones. A ver, le voy a dar ENTER, ahí está. Bien, como las letras son un poco más grandes, por eso no está respetando eso de que sea dos renglones, ya. Acuérdense que cuál es el tamaño que ahorita tiene nuestro texto, ya, si ustedes van a la parte superior, el texto es veintiocho, el texto ahorita es de tamaño veintiocho. Entonces, vamos a tratar de reducir el tamaño de todo este párrafo, ¿ok? Es un solo párrafo, nada más, ya. Entonces, voy a apretar botón tres veces para ver si puedo, ¿no?, sombrear todo el párrafo, ya. Me pongo en cualquier lado, ahí está. Entonces, me he puesto en cualquier lado del párrafo, he apretado tres veces seguidas el lado izquierdo del botón del mouse, y se ha sombreado todo el texto, ya. Inmediatamente que está sombreado, ya, lo que voy a hacer, voy a subir y voy a apretar la flechita que está al lado del veintiocho, ahí, botón izquierdo, ya, y le voy a poner un tamaño menor, ya. Por ejemplo, dieciocho, botón izquierdo, ya, y como ven, la letra se ha, se ha, ha cambiado, ¿no es cierto? La letra ha cambiado. Entonces, ya saben, ¿ah? ¿Ve? Es rápido, fácil, no es nada del otro mundo, hay que practicarlo nomás. Por ejemplo, ahora que está sombreado, si ustedes se dan cuenta, la letra N de negrita está activada. Entonces, si yo quiero desactivarlo, aprieto una vez botón del lado izquierdo del mouse, ya. Si la aprieto de nuevo, pero en este caso, la letra no, el tipo de letra no me lo permite. Bien, lo que vamos a hacer para que, para cambiar del tipo de letra, es encima de los estilos, si ustedes leen, ya, en alguno Word, o en la mayoría, en el tipo de letra figura Arial Black, ya. Al ladito, hay una, una flechita, ahí le dan botón del lado izquierdo del mouse, ya, y le van a dar una, un, esta, esta letra que se llama Century School Book. Century School Book. Apretan el botón del lado izquierdo del mouse, ya, y ahí lo dejan. Vamos ahora a ver, si con este tipo de letra, puedo cambiar el estilo y sacarle la negrita, ¿no? Ahí le puedo quitar, mira, le he quitado la negrita, le pongo la negrita, ¿no? Como que lo oscurece más la, el texto. Le quito, le pongo, le quito, le pongo, ya le voy a quitar. Igualmente, puedo hacer ese ejercicio con la cursiva, ¿no? Activo, activo la cursiva, la desactivo. Activo la cursiva, la desactivo, ¿ya? Pero tiene que estar, tiene que estar sombreado. Acuérdense que cualquier cambio en el texto, tiene que estar sombreado. Acá igualmente el subrayado, ¿no? Si quiero activarlo, aprieto el lado izquierdo del botón del mouse. Activo, desactivo. Activo, desactivo. ¿Ya? Entonces, si quiero los tres, activo negrita, activo cursiva, activo subrayado. Si quiero desactivarlo, desactivo subrayado, desactivo cursiva, desactivo negrita, ¿ok? Entonces, de esa forma, ya estamos practicando, ¿no? El tipo de letra. Hemos visto cambiar la letra. El tipo de letra. Hemos visto, ¿no? Practicar con los estilos. Practicar con los estilos. Ya, y ahora lo que vamos a hacer, ¿ya? Ahora todo este, este párrafo de texto que hemos creado, ya, le vamos a ir cambiando los colores. Ya saben que acá, ¿no? Donde está la A con una barrita abajo, botón izquierdo en la flechita y le cambio los colores, ¿no? El color que más me guste. El color que más me guste, ¿no? Por ejemplo, este verde, botón izquierdo y el color se queda en verde, ¿ya? Bien, al lado de estos números que ustedes han visto acá, ¿no? Por ejemplo, que yo les he indicado, ¿no? Que el número más chiquito de texto es el 8 y el número más grande es 72. Al ladito de eso, ustedes van a ver dos íconos. Dos íconos. El primer ícono es una A mayúscula grande. El segundo ícono es una A mayúscula chiquita. Ya, ustedes tienen que, todo esto tienen que practicarlo. Antes tienen que sombrear para que pueda funcionar, ¿ok? Entonces, vamos a agrandar la letra. Cada vez que tú apretes el lado botón izquierdo del mouse, ¿ya? Encima de la A mayúscula grande, cada vez que lo apretes, ¿ya? La letra va a crecer. A ver, vamos a ver, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira, ¿ha visto cómo va creciendo la letra? Ya, ahora vamos a reducirla. ¿Dónde nos tenemos que poner? En la letra A mayúscula chiquita. Igualmente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí nos quedamos, ¿ya? Y ahí nos quedamos. Entonces, como ustedes ven, hay varias maneras de trabajar tu texto, ¿ya? Hemos visto cómo crear texto. Hemos visto cómo crear texto. Bien, ahora vamos a crear debajo de ese texto otro párrafo más. ¿Qué les parece? ¿Ya? Otro párrafo más. ¿Ya? A ver, vamos a crear, con este tipo de letra, vamos a crear igual, ¿ya? No, pero vamos a quitar el subrayado, que parece que se ha quedado ahí. Igual, rant, ¿ya? Acá, abres paréntesis, le pones uno, coma, dos. Igual, ¿no? Igual que hicimos en antes. Ahí está. Entonces, ahí ustedes van a ver, ya que he creado el segundo párrafo. O sea, después del primero que creé, ahora he creado otro párrafo. Ya les dije que no importa qué tipo de texto y qué cosa dice el texto. Es simplemente para que ustedes practiquen, ¿ya? Entonces, ahora este texto, ¿bien? ¿Cómo lo sombreamos? ¿Cómo sombreamos todo el texto? ¿Ya? Te pones en cualquier lado del texto. Apretas tres veces botón izquierdo. Ya, ahí está, tres veces botón izquierdo, ¿ya? Y sombreamos todo el segundo párrafo. Ahora le vas a bajar el tamaño, ¿ya? Porque nosotros ya hemos dicho, o hemos visto, aprendido, de que con la A mayúscula chiquita, cada vez que tú le aprietes botón del lado izquierdo del mouse, va a reducir la letra. A ver, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Se redujo, ¿no?, el tamaño de la letra. Se redujo el tamaño del texto del segundo renglón que habíamos creado. Se redujo ese tamaño. Bien, entonces, hasta acá nos vamos a quedar en la segunda clase del día de hoy. Hasta acá nos vamos a crear en la segunda clase del día de hoy. Crear textos. Crear textos, ¿no? Porque estamos creando textos. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por ver los videos. Y practiquen, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.